Nos encontramos ahora en la versión 2023 de la Casa de Villarrica, aquí estamos ingresando. A mano derecha aquí hay un pequeño parquecito con juegos, está a menos de 20 metros, y aquí vamos a ingresar a la casa. Tiene estacionamiento, aquí tengo un vehículo, que es el mío, pero tiene estacionamiento para dos vehículos al fondo. Aquí voy a ir ingresando, aquí tiene un antejardín, pero aquí pueden ver que está la mitad techado y la otra mitad al aire. Está todo con cerámico, aquí es la entrada, el antejardín. Y aquí voy a ingresar a la puerta principal, el número es 815. Tiene sistemas de cámara de vigilancia exteriores por todo el perímetro de la casa, tanto el antejardín como el garage y el patio. Así que su casa va a estar protegida 100% con el sistema de cámara. Y aquí voy a ingresar, aquí tengo un televisor, tiene fibra óptica. Aquí está el living, es todo con cerámico, sillones. El piso, perdón, el techo es un sistema nuevo que viene saliendo que se llama fulltech, que con la casa se ve más brillante, más limpio, es bastante bonito y genera más amplitud. Entonces por eso es que pareciera que brilla más el techo, es por eso. Y es más calentito, más abridor. Aquí tengo el comedor, que es para seis personas. Voy a ingresar aquí, aquí también hay una combustión lenta. Y voy a ingresar al dormitorio principal acá, donde se puede ver, es una cama matrimonial. Cama de dos plazas, todo con móviles rústicos como ustedes pueden ver. Y aquí tenemos televisión, también con telecable. Y voy a pasar a la segundo dormitorio. En el segundo dormitorio aquí hay dos camas de plaza y media, todos con colchones roces nuevos. Todo con madera nativa, si se dan cuenta. Tienen sus clósetes aquí. Y también con piso flotante, igual que el primer dormitorio. Es más calentito. Y ahora voy a pasar aquí, aquí vamos a pasar al sector de la cocina, que es con sistema americano. Aquí no puede dejar las cosas y pasa para el lado del comedor. Aquí, bueno, tiene microondas, hervidor eléctrico, también hay tetera. Tiene califón automático. Uno abre la llave y automáticamente sale el agua caliente. Campana extractora, ventanales grandes, amplios. Todo con losa pensado para seis personas. Todo con losa para seis personas, automáticamente todo. Está todo pensado así. ¿Ves? Aquí está todo. Trabajo obviamente todo. Todo con el jugador para seis personas. Asaderas para hacer comidas al horno, bols de madera, cubiertos, servicios, todo, todo, todo. Pasa y persona, ¿ya? Ahora voy a pasar, bueno, aquí vamos al refrigerador. Refrigerador de dos puertas, americano. Con sistema de enfriamiento automático, con freezer separado. Y voy a ingresar ahora a lo que es el baño. Que ha tocado todo esto, sigo todo con cerámica la casa. Y aquí ingreso al baño que es amplio. Y este baño amplio, si ustedes se dan cuenta, la mitad es todo cerámico, tanto en el piso como en la muralla. Y la mitad es de manera que es bastante amplio y bonito. Y aquí ustedes pueden darse cuenta, bueno, tiene un espectacularmente gigante. La taza, bidet, también funcionando. Y el baño con sistema de corredera. Con ducha, con manía para adultos mayores. Y la ducha de este teléfono se puede dejar ahí. O si no, este otro lado también colgado, entonces no hay ningún problema, ¿ya? Y voy ahora a pasar al tercer dormitorio, porque son tres dormitorios. Y aquí tenemos en el tercer dormitorio, también con piso flotante, que es muy calentito cuando uno anda aquí en las tardes y en las noches. Y aquí tenemos dos camas también de plaza y media. Y también con madera nativa, y ahí tienen su plóset para dejarlo. Y aquí seguimos con la segunda parte. Aquí íbamos saliendo del tercer dormitorio. Y aquí voy a abrir la puerta que va hacia el patio. Y aquí tengo un patio posterior. Obviamente aquí... Esta casa que está atrás es una casa bodega que tenemos. Aquí no vive nadie, por lo tanto es totalmente independiente. No como otras casas que tienen casas adelante y atrás están viviendo gente. Aquí es totalmente independiente. Usted va a estar con su familia tranquilo. Aquí tenemos la parte donde tenemos lavadora y un pancho para hacer asado completamente con parrilla. Y aquí tenemos colgante, lavadora y tenemos cables para colgar la ropa. Un pequeño jardincito. Aquí tenemos planta de menta. Y bueno, como digo, cámara de vigilancia obviamente, como yo le decía, en todo el perímetro externo de la casa. Entonces va a estar tranquilo. Cualquier cosa que pase queda todo automáticamente grabado. Aunque el barrio es tranquilo, no hay problema. Pero es bueno tener una seguridad adicional. Entonces todo el perímetro externo de la casa está con cámara de vigilancia. Y como digo, esta casa que se ve acá atrás no vive nadie porque está de bodega. No como otras casas que usted puede encontrar que viven atrás y incomodan un poco la intimidad. Entonces, ahora vamos a hacer un resumen general. Voy entrando nuevamente aquí en la casa. Aquí tenemos la tercera habitación, que son dos cabas de plaza y media. El refrigerador. Aquí está el baño. Aquí está el sector de lo que es la cocina. Y aquí voy a pasar nuevamente a lo que es el living-comedor. Todo con cerámico. Y todas las habitaciones, si usted se dio cuenta, todo con piso flotante. Entonces aquí está la segunda habitación también. Cama de plaza y media, todos con colchones rosa, el nuevo, con todo, sábana. Y aquí está la habitación principal. Cama de dos plazas. Y esta es la casa que está acá en Villarrica. Y ahora voy a terminar aquí. Voy a salir aquí. Todo con ventanares amplios. En la mañana una claridad queda espectacular. Entonces, ahora yo voy a salir en estos momentos. Voy a salir y voy a terminar aquí en el antejardín. Como les digo, ahí atrasito se ve un parquecito donde, si usted viene con niños, es muy práctico para estar ahí dando vueltas. Y aquí voy a terminar con la casa. Y como les decía, con el estacionamiento, casa totalmente independiente. Muchas gracias. Cualquier consulta, seguramente en este video aparecen los números telefónicos donde puede contactarse, la página web y los números para WhatsApp y todas las redes sociales. Gracias. Gracias.